En la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus bella temblando lucía como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín o que llevada en hombros, la profunda extensión recorría triunfante y luminosa recostada sobre un palanquín. —Oh, reina rubia, díjele, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar.